Las redes sociales del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y la Televisión Municipal han iniciado la emisión de una campaña informativa de concienciación ciudadana formada por cuatro spots creados por el Ayuntamiento y Aguas del Huesna, que tienen como objetivo fundamental hacer ver a la ciudadanía la importancia de no desperdiciar un bien tan valioso y necesario como es el agua. En dicha campaña informativa se lanzan a la espectador una serie de consejos, los acuatrucos, para hacer efectivo dicho ahorro. Entre estas sugerencias se aconseja poner la lavadora y el lavavajillas siempre llenos, tomar duchas rápidas en vez de baños o cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes. En estos spots también se indica que más del 20% del consumo de agua se produce en el baño. Por ello se recomienda usar en el inodoro un pulsador de doble carga, instalar un grifo ahorrador en el lavabo o en la ducha y cambiar a cabezales perlizados que mezclan el agua con el aire. Los cuatro spots culminan con el lema tu agua, tu derecho y tu responsabilidad. Hay que recordar que hace unos días el Comité de Sequía de Aguas del Huesna declaraba el escenario de alerta por sequía en el sistema de abastecimiento derivado del embalse del Huesna y conforme a lo establecido en el Plan Especial de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La sequía es un fenómeno grave y conlleva problemas ambientales, económicos y sociales. En los últimos años llueve poco y mal. El agua de las inundaciones no llega al subsuelo y provoca importantes problemas de erosión. En parte de nuestro territorio tenemos aún agua para satisfacer nuestras necesidades actuales, pero la escasez es muy evidente. No podemos esperar para actuar porque la sequía se gestiona antes de que ocurra. Cuando no hay agua, no hay nada que gestionar. Infórmate de cuáles son las acciones que puedes llevar para conseguir reducir tus consumos. Pon tu gota de agua. Sé el cambio que quieres ver. Es una campaña de AEOPAS. Gracias. Gracias.